En la iglesia de San Lucas, Nostanesa, ahora nos llegamos a un lugar llamado Carpache, en la clave de la cruz, en el bosque de la tierra, uno en la madre y el otro en la madre. Y Jesús dice, Dada por donar a nosotros, para sobre nosotros, aquí con la raza. Nos participamos con otro, tirando el don. Cristo entrega su mes para nosotros. Señor, nos suplicamos, por donar a nosotros, manera bonita, por donar a nosotros. Familia de Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, nos suplicamos, por donar a nosotros, manera bonita, y no la haganos caer en tentación, va a librarnos del malo. Señor, tiene misericordia con nosotros como el pecador. Abri mi boca, pa mi porcanta, haga mi goza de libertad. Si lo mi lamenta, lo mi volveba y cerca mi tata. Na mi parte de su vida, de su pena, su herida, pa mi mostrar compaixón. Que amor, Señor. Que amor tan inmenso. Qual es, Señor, nuestra celebración. Un amor, un otro para medio y el clavo. Un otro para medio y el martín. Un otro corona de su pía. Señor, un otro pilato. Un otro soldado, un otro judío, Señor. Perdónos también, Señor. Por motivo de amor a vos, Señor, de demostrarnos cuanto vos estimanos. Por motivo de nos, picanan, Señor. Y picanan, Señor, de nuestra propia vida. Y picanan con nuestra cometer diariamente. Y picanan con nuestra cometer como comunidad. En el momento que nos rabia con otro. En el momento que nos envidia con otro. En el momento que nos haces con este egoísta. En el momento que nos haces con otro. En el momento que nos quibra otro con palabra. En el momento que nos busca otro de mata con palabra. En el momento, Señor, cuidado el momento que nos está viva para nosotros. Nosso y nosso, Señor. Por motivo de amor a vos, Señor. Por motivo de amor a vos, Señor. Por motivo de amor a vos, Señor. Está entregando vos, mes, panón, Señor. Señor Jesús. Mes un costo avisa. Tata, perdonana. Paso en el momento que nos haces con las dasis. Perdona cada uno de nosotros, sabiamente. Perdona nos, picanan. Perdona, Señor. Perdona por nuestra falta contra vos. Perdona por nuestra falta contra un román, Señor. La que nos reconoce, Señor, nos faltana. Y donanos de gracia y valentía. Para pedirle perdón, Señor. Mes un costo de malchor que estaba dado junto. Para colocar a pira y pisar, Señor. Para tener cuenta con él. Ahora podría andar por el reino, Señor. Perdona por nuestra falta contra un román, Señor.